Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Miegas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin dimensión, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin credencia, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios ¡Ci dieron el hombre que biste su adapting Ты no se encuentran en una deja Después de la reja que se encuentra Dios Queda con el tiempo Yo aquí estoy prisionero, me drukando tras la reja Se trata con la reja